Ahí está, lo cogiste, lo cogiste. No, 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 no. ¡Sobre, pique de sábaro, papa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yes! Es como 15 minutos pero igual tenemos que llegar a Gamboa antes que nos paremos policías también Frente Animal En esta ocasión salimos con los pasieros de Gatun Sport Fishing y Ramiatie un joven pescador que a su corta edad tiene vastos conocimientos de la pesca Iríamos tras los sargentos y los róbalos en el canal de Panamá pero nos encontraríamos con una actividad de sábalos nunca antes vista ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya saben! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te salió! buen show dale dale, ahí está se van para la de nuevo loco oíste? que llosa no hombre, está bueno está bueno tranquilo paisa, tranquilo un momento va a ser bueno bueno fren, ahora si un buen sarrento para la foto ya eso ahora yo de vuelta, yo de vuelta un poco lo tomo un poco lo tomo un no se si tiene que ser saliente no tiene alga no tiene alga esta gigante fren de pronto la actividad de los sábalos se descontroló hacia las 5 de la tarde aquí este sábalo rosa el señuelo y aún pensaba que lo tenía en la boca que hizo un brinco que hizo un brinco para sacarse lo puedo ir ahi está lo ponete no, 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 no no, no la actividad estaba tan buena que gerardo lanzaba y otros sábalos se pegaba se safaría del señuelo y mientras él recogía se pegaba otros sábalos al lado del bote 5 piques de sábalos en cuestión no hay taita este más me está llevando hoy hoy paisa 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 recoges sí pero mantiene también trabajo estoy grabando papá quiero que lo sigas me está pelando peeling dragline crazy loco me está buscando otro coisa allá va me me tienen en un tronco enredado rami dame chance se fue por allá lejos me tiene enganchado con el árbol me tiene me tiene enganchado con el tronco dale para acá para ver estamos quedando en lo último del hilo estamos quedando en lo último del hilo Fren mi cábalo me enredo con este tronco mira lo que me queda ya se me va a partir Fren me va a reventar en este momento lo único que estoy pensando es recuperar mi hilo si la experiencia de Gerardo yo hubiese perdido el sábalo señuelo y línea el sábalo enredo la línea entre la corteza del tronco esta es una de las razones principales por la cual es tan difícil sacar un sábalo del canal de Panamá Gerardo pescaría mi línea y su plan era que peleara el animal a mano mientras él cortaba la línea reinsertaba la línea del carrete y yo pudiese seguir peleando el sábalo el paisa me acaba de mandar a cortar línea para que yo pelee este man a mano que está enredado en otro tronco Rami pegó su sábalo también a ver si podemos recuperar esto Gerardo Durán de Gatun Sports Fishing Lodge me dijo suelta ahí y él está tratando de amarrar nuevamente el cabo de hilo que tenemos enganchado al animal mire como nos va llevando manteniendo la tensión para ver si podemos lograr mi primer sábalo Fren está en un momento para mí es épico no sé para ustedes Fren pero que emocionante vamos ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí lo tengo Yo no, yo no estoy... El göz está al cuarto. Cortes numero dos... Cortes numero dos... No puedes decirle. Honestamente hermano yo estuviera solo y ya hubiera perdido ese animal. Estamos aquí por una experiencia de... Habla Paisa, muestra tu logo que tienes en tu gorra. Muestra tu logo. No importa, dale un yunito yunito. Mi primer sábado, manito. Un buen sábado, loco. No es ni lo que va a ser. Papá, estoy tratando de no enredar la línea frame, pero puede que pase la misma en adelante. Entonces, ¿cómo es la avena? Tengo que tener líder para poder oficializarlo como captura. Yo estoy bien contento. Este es mi primer sábado. ¡Oh, paisa loco! ¡Oh! Yo no estoy cansado, pero ya estoy sintiendo como que si él estuviera metido en los troncos de nuevo. O sea, he's digging in. Escucha, 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 escucha. Escúchame, necesito grabar por debajo el agua. Necesito que lo grabe, en frente. Yo lo voy a pasar aquí al lado. Mira, mira, eh. Pide, 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 pide. Lo voy a pasar por aquí cerca. Necesito que grabarlo debajo del agua, Frank. Grabación, para la grabación. Voy a pasártelo por ahí, Frank. También, para acá. Muchos paisa. ¡Ellegado! Se manda. Se manda solo. Se manda mucho. ¡No, vengo! ¡Viene para arriba! ¡Viene para arriba! No lo filmaste Fren, ya Vamos a parar la policía Ok Mírame, mírame 6pm, muestra el reloj El man está peleando todavía 45 Falta 15 minutos, pero igual tenemos que llegar a Gamboa Antes que nos paren los policías del canal Voy a tener que reventar Por lo menos lo tenemos grabado No llegué a tocar líder Así que oficialmente no es una captura Está prohibido navegar en el canal de Panamá Después de las 6 de la tarde Aún nos quedaban 20 a 30 minutos de camino Para regresar al puerto de Gamboa Se cansa Yo no creo que se muera tampoco Estaba cansado Tienes que agarrar la línea Y agarrarlo por solo Que alguien lo agarre Tienes que agarrarlo Tienes que agarrarlo Tienes que agarrarlo Tienes que agarrarlo Intenta buscar el tronco y gíralo Ahí viene, viene, viene ¡ No! Checo ¿Dej节 micro ¿Vale? Va a correr un poquito ¡Chau! Ah, ven. Qué al lado. Yo me encontro mi foto. Ahí viene de frente. Dale, dale. Dale, tu vas tú. O sea, suelta o sube. Ya. Se rompe. Vamos para elante. Bueno, oficialmente no es una captura de sábalo. Pero espero puedan ver la diferencia entre capturar un sábalo en el mar y capturarlo en las aguas del canal de Panamá. Hay una diferencia abisbal. Perdí uno de los señuelos favoritos míos, pero me voy con la satisfacción de haber grabado y visto un sábalo de cerca. Y aunque no es una captura oficial, me siento muy feliz de haber peleado con uno de los gigantes del lago. Y este era uno de los pequeños. Le calculamos entre 60 y 80 libras. En el lago Gatún se han visto de 200 libras. El récord mundial IGFA de Sábalo, Megalops Atlanticus, es de 286 libras. Se va a salir, se va a soltar, se va a soltar, se va a soltar, se va a soltar. Espero les haya gustado este capítulo de Fishing Panamá. Recuerda suscribirte y activar la campanita para más episodios así. Los veo en el próximo episodio.